Y damos una frontera de paz, que siempre hay amor y sinceridad, y damos una frontera de paz. Declaración del Foro Juvenil Binacional Ecuador-Colombia, unidos en la diversidad, construimos una cultura de paz. En la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbeos, Ecuador, a los tres días del mes de junio de 2012, nos reunimos 110 jóvenes de Colombia y Ecuador, quienes hacemos pública la siguiente declaración. La frontera ecuatoriana-Colombia, de más de 700 kilómetros de largo, atraviesa una zona caracterizada por un terreno topográficamente muy difícil, una vegetación muy densa y la presencia de una población culturalmente rica y diversa. Esta zona enfrenta algunos problemas que hemos identificado y que a continuación exponemos brevemente. Los efectos de una indiscriminada explotación de recursos naturales de nuestro territorio, como la maderera expansión de las plantaciones de palma y extracción de hidrocarburos, han llevado a un acelerado deterioro de nuestro entorno. El conflicto armado interno de Colombia, basado en profundas inequidades políticas, sociales y económicas, ha fragmentado durante más de cinco décadas el tejido social colombiano. Los jóvenes nos hemos visto enfrentados a escasas oportunidades educativas, laborales y recreativas, y se ha incrementado la potencial participación en actividades ilícitas. Frente a esta problemática, la paz se presenta como un compromiso necesario para las y los jóvenes, entendiendo que una cultura de paz no es solamente la ausencia de guerras, sino implica nuestra exigencia y obligación respecto de nuestros derechos y deberes. Las y los jóvenes de la frontera norte, Ecuador y sur de Colombia aspiramos concebir a la frontera como un espacio de encuentro, de cohesión y desarrollo de las capacidades locales e intereses de hombres y mujeres a favor de la paz. Si los ríos se unen, ¿por qué los pueblos que viven junto al río no pueden unirse? Las y los jóvenes de la frontera norte de Ecuador y sur de Colombia proponemos incidir en decisiones políticas y participar en los espacios públicos a través de procesos de diálogo y con propuestas a favor de la juventud como crear y mantener viva una red social juvenil de intercambio de experiencias y conocimientos que promueva la escucha y la atención entre jóvenes y sirva para compartir información de nuestros intereses. Ocupar el espacio público con actividades artísticas y deportivas permanentes para dedicar el tiempo libre a nuestra integración y desarrollo. Ejercer control social y verduría ciudadanas a los proyectos, programas y políticas públicas sobre temas que nos afecten. Compartir los aprendizajes que obtuvimos en este foro con las y los jóvenes de nuestras comunidades y comprometerlos a construir en conjunto una cultura de paz a través de los espacios de participación. Nosotros, los participantes del Foro Juvenil Binacional Ecuador-Colombia, Unidos en la Diversidad, Construimos una Frontera de Paz, hacemos de este pronunciamiento un documento público para que tenga eco y apertura en las autoridades y ciudadanía en general de nuestras provincias y departamentos fronterizos, así como todo el territorio de las hermanas repúblicas de Colombia y Ecuador. Nueva Loja, Sucumbíos, Ecuador, 3 de junio de 2012. Muchas gracias. En esta diversidad construimos una cierta unidad. ¿Cuál es esa unidad? El tema que nos convoca es la paz y por otro lado el tema de la interculturalidad misma. Los jóvenes viven a diario los problemas de la frontera, pero también tienen en ellos mismos su propuesta de cómo quieren un futuro. Queremos llevar este mensaje allá también a San Lorenzo, que la frontera no existe, los amores sí, y denle un mensaje que no nos peleemos y que seamos hermanos, porque somos países vecinos y queremos la paz para todos. Todos son lindísimos, son gente muy especial, porque el hecho de que ellos vengan acá para trabajar por la paz, ya de por sí, es gente muy especial. A través de las actividades y de las cosas que estamos haciendo, nosotros nos dan a conocer cómo podemos plantear los problemas y cómo podemos solucionarlos, entonces las expectativas están llenadas. Hicimos unos cuadros donde representamos lo que es el área colombiana y el área ecuatoriana, el río San Miguel, y pues me parece muy lindo porque todo el mundo expresa sus sentidos en esta arte como es el pintar. Que los jóvenes tengamos un espacio para hablar y motivar a los demás jóvenes para que sigamos construyendo la paz y hacer talleres de jóvenes. Ellos decían, o sea, la naturaleza nos une. Allá decían, no hay fronteras, por ahí había un cuadro que ellos decían, no, no hay fronteras, las fronteras están en la cabeza, porque hay el río que nos une. Entonces, claro, ellos empezaron a hablar sobre eso. Y damos una frontera de paz, que siempre hay amor y sinceridad. Y damos una frontera de paz, unidos en la diversidad. Y damos una frontera de paz, unidos en la diversidad.